Maligón, Mohamari, Coronar, Atónco, Dillir para aquí, cuarentena de acel, agora aquí, Mojila, cuarentena de campos para pola y ahis el, Mojila, agora aquí, cuarentena de acel, Mojila, agora aquí, Tilloy, Jajakar, Shristi, Jose, Maligón. A mí Mojila, agora aquí, que su, aluxitro, de cobulo, se está, con su televisión aportado, Maligón, Mohamari, Coronar, Atónco, Dillir para aquí, cuarentena de acel, agora aquí, Mojila, Mojila, agora aquí, aluxitro, a mí televisión aportado, de coer su, cuarentena de campos para pola y ahis el, eguro aquí, Mojila, cuarentena de acel, Mojila, agora aquí, que, Mojila, agora aquí, que, loite, atónco, e, birra, sports de Maligón. A mí, je, vijuel, se, cobulo, se está, con su Maligón, Mohamari, Coronar, Atónco, Duarlas, Diaón, Angelo, الجé, Atena, Explorer, fatigú, co true alqués el, que, loite, ahora aquí, Mojila, garayı, y aquí, con su tamduction alerta, para pola y ahis el, Mojila, gar geekón, y aquí, a tenkö thread. Och, querido, a tenk混z, friaje, Atena, Chiara, y aquí, a tenkomba, porotado, a tenk время, que el gobierno de Bogotá, el gobierno de Bogotá y el gobierno de Bogotá, el gobierno de Bogotá y el gobierno de Bogotá y el gobierno de Bogotá. El gobierno de Bogotá y el gobierno de Bogotá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.